¿Qué onda? Yo soy Rolfo Pichardini y sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología. Buenos días, me levanté bastante tarde, tengo que estar ahí en una hora y neta está bien metido. Bueno, es importante decir que aún no empezaba la liga, entonces literalmente el otro portero se iba a ir a España, ya se fue, un abrazo a JP, y necesitaban portero. Entonces buscaron, me encontraron, como les digo no me metieron en el grupo porque pues era una especie de prueba a ver cómo lo hacía. Entonces yo dije, bueno, el nivel de estar bien, o sea, la verdad, neta no sabía qué esperar, no conocía a nadie, literal fui a chingar a su madre. Está lejísimos, yo vivo en una zona que se llama Kilburn, y aquí está como a 8 minutos el overrun. Tengo que agarrar 45 minutos de eso y luego caminar 25 minutos, o sea, de verdad está muy lejos, está al lado del estado de West Ham. Ok, familia, ya voy de camino, la neta, estoy un poco nervioso, obviamente no conozco a nadie, voy un poco tarde, la verdad. Son 9.22 y quedé 9.30 y creo que está como a todavía 15 minutos. Está lejísimos, o sea, lejísimos, me eché como 45 minutos en el overrun, porque está el underground, que es el metro, y el overrun es como el metro, pero de over. De familia, ahorita me voy a ir a ver al Chelsea, la neta, estoy muy emocionado. Y los shorts que me compré ayer, neta, están pegadísimos, parece que son calzones, entonces me traje mis pantas del Chelsea para fumar. No me metieron en el grupo, entonces yo creo que esto es como una especie de prueba, ojalá lo hagamos bien, familia, y ya tengamos equipo para la siguiente, bueno, al menos los siguientes meses. Está demasiado cool este lugar, o sea, unas planicias así enormes. Voy más o menos bien, o sea, ya son 9 y media, pero bueno, yo como 4 minutos, porque está ahí. Es que aquí resulta que mi querido Fer, el capitán, me había dicho que me, o sea, que él preguntaba por tachones en el grupo y se le olvidó. Entonces llegamos y pues nadie traía extras. Primero me prestaron estos multitacos. Que pues neta, me iba a explotar el pie, o sea, cuando me puse eso dije no hay manera de más, pues el pasto era natural, me iba a resbalar un chingo. Al final me prestaron otros, tenía todos los dos así como agarras, pero bueno, al final, al final, a medio tiempo cuando me cambió con JP, me prestó sus zapatos y no hubo ningún pedo. Antes del primer partido, cuando estábamos calentando este español, que se llama, bueno, no se llama Bebo, pero lo hice en Bebo, que neta es un pinche tipazo que se va a casar ya. La verdad es que me recibieron increíble, es una gente, o sea, son personas extraordinarias. Me dijo, como oye, oye, vamos a echar unos tiros. Yo traía de que mi t-shirt blanca así, pues una t-shirt normal, unos jeans que me acaban de regalar. Neta, o sea, y mis tachones esos que me prestaron, mis guantes, estaba así, literal, casi casi en desnudo. Y me empezó a tirar, 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 me di cuenta que le pegaba bien. Y me empecé a sentir cada vez mejor, me lanzaba, sacaba bolas, tal, estuvieron así como 25 minutos. Y dije, como wey, ok, o sea, como que me empecé a sentir más sólido, porque la neta llevaba mucho rato sin jugar. No grabé el partido, porque pues como era el primer partido, la neta, como que me daba un poco de pena. No sabía qué chingados esperar, no sabía si me iban a dejar grabar, cómo estaban las canchas, si se iban a robar la cámara. Estoy aquí con mi primo mientras desayuna. Toño, por favor, me voy a saludar a la banda de Porterología, mi primo Toño. Bueno, estoy aquí en el EPA, y les voy a explicar más o menos qué pedo que pasó mientras les enseñaba. Ok, familia, jugamos dos juegos, ahorita les platico ya más con calma. Primer juego, empiezo a ver el nivel, tal, 0-0, empieza obviamente JP, me meten al segundo tiempo, no hubo mucho que hacer. Tuve mucho juego con el pie, que me di cuenta que pues es un poco de mis fortalezas, no lo hago tan mal. Y bueno, el espeje largo, que es algo que tiendo a hacer bastante bien, me permitía hacerlo. Y me sentí bien, me sentí sólido, o sea, me sentí y dije, ok, güey, no estoy tan jodido como pensaba. Pero voy corriendo, miren este pedo. Hay como 400 campos aquí, es una ventana. Ay, cabrón. Tengo partido el Chelsea en dos horas. Estoy ya una hora en mi casa. No, miren, me queda media hora el inventado Overground, sí. Entonces, agarro el Overground, una hora, y nos vamos a el partido del Chelsea en Nottingham Forest. Ya en mi casa al rato, mañana les platicaré con calma qué pasó en los dos juegos. Jugué dos tiempos, me sentí muy bien, me comí un gol. Una despendejada de esas que te dan un coraje. Luego el segundo partido, me dijeron, ok, güey, aquí se va a poner bueno, porque ya sabían contra los que íbamos a jugar y que eran buenos, güey. El delantero, como un pinto caco, enorme, mamadísimo, rapidísimo, dije como, joder, ok, va a estar divertido este pedo. Y empecé yo, porque yo me tenía que ir a Stamford Bridge a ver jugar al Chelsea, entonces le dije al portero, como, güey, dame chance, porque no tengo que ir corriendo. Empezó el partido y nos empezaron a bombardear. Saqué un par de manos a manos bueno, uno a este delantero con el pie muy bueno, luego un par de tiros acá. Hubo una jugada muy buena que saqué como con la mano, la neta estuvo chingona. Pero luego, con el minuto a lo mejor 35, viene una puta tragedia. Saqué de banda, aquí las canchas son chiquitas, entonces saqué de banda a este lado y siempre sacan de banda como largo para que llegue al área y sea como un centro. Viene acá el saqué de banda, viene hacia mí, no sé si son porteros saben esta sensación que es horrible, que todo el mundo como que salta, tú no sabes ni qué pedo. Y ahí es un momento de duda, yo dudé mucho. A ver si logro explicarles cómo chingados estuvo. Entonces viene la pelota así, hay un chingo de gente así, a ver, tiendo a ser alto, pero aquí todo el mundo está de mi pedo o más alto. Entonces hay un chingo de gente, para no hacerles el cuento largo, aquí estaba el palo, viene la pelota, me cisco todo, me pasa por abajo de las piernas. O sea, no la vi, pasa por abajo de las piernas, digo como... A ver, Vitalny volteó a ver la pelota, resulta que pegó en el palo, cruza el palo, o sea, la línea de gol y ya llega otro güey, nada más la clara. Y yo así como, güey, no, no, no les explico la pena que me dio, porque además vi la cara de la gente. Estábamos, o sea, el partido estaba intenso, pero estábamos compitiendo, era casi el final del primer tiempo. Y yo dije como, güey, fuck, el primer partido, a ver si no me sacan del equipo, no, no sé. Después metemos gol como a los cinco minutos y digo como, uh, mi alma descansó. Un saque, bueno, ya les platicaré bien mañana, pero saqué muy buenas bolas, di muy buenos pases, me sentí bien, el equipo, unos tipazos de verdad, mucho español, ingleses, no puedo creer que estoy jugando en Inglaterra, o sea, en fin, familia, it's good to be back, empezará el video de mañana. Estoy emocionado por contarles que voy a regresar a hacer videos semanales, es un reto, la verdad es que lo pensé bien y dije como, no, quiero regresar y quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien para ustedes. Y nada, familia, estoy, estoy contento de estar por acá, déjenme en sus comentarios qué piensan, si les ha pasado esa sensación de que se comen un gol con un equipo nuevo, en fin, nada, yo soy Rolfo Pichardini, de Proterología, y nos vemos.